Oye, Víctor, bueno, quiero partir preguntándote cómo identificamos una situación de peligro, si estamos en el hogar, por ejemplo, o si estamos en espacios abiertos. ¿Cómo identificamos estas situaciones y de qué manera las podemos abordar en una primera instancia? Bueno, mira, buena pregunta, Daniel. La verdad que va a depender, obviamente, del lugar o el contexto en el que estemos. Me hiciste una pregunta bien como enfocada, quizá, al tema del hogar. Y la verdad que cuando hablamos de planes de emergencia, si bien existe como una estructura con la cual se genera un plan de emergencia, al momento de identificar los potenciales riesgos, es un tema que podemos quizás como tomarlo de diversas miradas. Porque por una parte está la cultura como propia del país. Acá en Chile estamos muy acostumbrados a ciertos tipos de emergencias naturales. Y obviamente están las clásicas emergencias que podemos enfrentar como en otros lugares. O sea, incendios, o de repente algún tema, por ejemplo, en asaltos, ¿ya? Y la verdad que el cómo identificar el tipo de emergencia va a depender básicamente como de tener claro que hay una realidad nacional que quizás cada país tiene, ¿ya? Que son estas emergencias que de repente son como conocidas. Y también nos puede ayudar el, en cierto modo, posicionarnos, ¿ya? En el lugar donde estemos, sobre cuáles son los potenciales riesgos. Algo que en prevención de riesgo, y los colegas que quizás son prevencionistas del área, lo tienen súper claro, que es como el anticiparse a qué podría pasar, ¿ya? Entonces, básicamente quizás no hay como una respuesta como global y va a depender mucho del contexto en el que estemos. Bueno, eso es lo que son las emergencias, porque claro, las emergencias son eso, ¿no? Son cuestiones que pasan de pronto, que no las podemos predecir, pero sí, obviamente podemos estar preparados, Víctor, y como tú dices también, la idea es anticiparse, ¿no? Que los planes de emergencias sirvan para poder anticiparse, para saber qué hacer, a lo mejor en situaciones extremas, pero, bueno, todas me imagino requieren también una actuación similar, que primero quizás mantener un poco la calma para poder actuar de la mejor manera posible, ¿no? Y en ese sentido te quiero preguntar, Víctor, cuando tenemos una situación de emergencia, ya sea un terremoto, un incendio, inundaciones, ¿no?, que son las más comunes que tal vez nos toca vivir, aunque hay muchas más, pero centrémonos en esas, ¿ya? ¿Cómo abordamos estas situaciones cuando hay, por ejemplo, personas con discapacidad visual, que es nuestro caso, personas con discapacidad auditiva, personas con movilidad reducida, personas que son usuarias de sillas de ruedas, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Tratemos de verlo desde esas perspectivas, Víctor. Sí, mira, obviamente al estar como en una situación de emergencia, en donde hay presencia de alguna persona en situación de discapacidad, sobre todo las que tú me señalaste hace unos momentos, el mejor, o una de las pautas que nosotros solemos señalar, y en el curso también se señalan, ¿ya? Nosotros como VAO Accesibilidad tenemos un curso que orienta un poquito como a las organizaciones, el cómo estructurar esta mirada de los planes de emergencia inclusivos, pero, como te comentaba anteriormente, primero el poder anticiparnos a cuáles son las potenciales como situaciones que podemos enfrentar, pero a la vez, creo que hay una pauta que, como personas, ya tenemos que tener como súper clara y presente, ¿ya? En este tema de las emergencias no hay como que improvisar mucho, y de repente es la misma persona con discapacidad la que de repente nos puede dar el feedback de cómo ayudarlos, ¿ya? Ahora, lo que sí es importante es poder quizás tener un prediseñado, una estrategia, ¿ya? Que de hecho el plan de emergencia lo que busca es eso, es como anticiparse a lo que pueda pasar y tener una línea de trabajo, una línea de desarrollo que garantice que la persona en situación de discapacidad pueda, obviamente, mantener su vida y, obviamente, hacer abandono del lugar o enfrentar la emergencia con más herramientas. Víctor, pero, por ejemplo, es súper bueno, obviamente porque tú dices, hablas como de anticiparnos, que está súper bien y es lo que debiera pasar, pero si empezamos a hacer como una preconfiguración de un plan de emergencia o de evacuación, ¿qué es lo que debiéramos considerar como primeros aspectos? Ya, mira, si lo llevamos como, y esto quizás va a aplicar como a distinta, o a toda índole, entonces, lo primero, obviamente, es identificar potenciales riesgos, ahí tenemos claro como en base a la realidad. Si lo llevamos, por ejemplo, en un entorno laboral, tendríamos que identificar los potenciales riesgos, a la vez tenemos que saber qué personas son las que pudiesen verse beneficiadas de tener este plan de evacuación inclusiva, ¿ya? Ahí entramos, por ejemplo, si tengo trabajadores que a lo mejor tienen discapacidad visual, o tienen discapacidad auditiva, o hay presencia de discapacidad física, pero hay como algunos puntos, desde la estructura de un plan de emergencia inclusivo, que son como importantes. Por una parte, siempre es considerar aspectos de accesibilidad, ¿ya? De hecho, mira, si lo llevamos a algo súper como cotidiano, muchas veces de repente vamos a centros comerciales, al cine, etcétera, y uno tiene que tener identificado, por ejemplo, cuáles son las vías de evacuación, que es algo súper básico, ¿ya? Y muchas veces quizás las pasamos por alto. Entonces, tener claro el tema de accesibilidad, sobre todo pensando en personas con discapacidad visual o físicas que requieran una asistencia, ¿ya? Después, que las vías de evacuación estuviesen bien señalizadas, ¿ya? Ahí se pueden utilizar distintas estrategias, para personas que, por ejemplo, tienen discapacidad visual, hay alarmas acústicas, para las personas que a lo mejor tienen discapacidad auditiva, señaléticas que tengan, que sean fotominiscentes o que sean claras. A la vez, también tenemos que considerar si eventualmente necesitamos algún soporte técnico y no olvidar que, en realidad, un plan de emergencia, básicamente, ¿qué es? Es el cómo se optimiza el recurso humano en la emergencia y cómo optimizo también el uso de ciertos aspectos técnicos para poder desarrollarme o poder ejecutar este plan de emergencia inclusivo, ¿ya? Va a depender, quizás, como del contexto en el que estemos. El abanico es bien amplio. Como te digo, puede ser a nivel de la casa. Por ejemplo, a nivel de la casa hay algunas buenas prácticas que, de repente, uno puede considerar. A mí me ha tocado, personalmente, como quinesiólogo, de repente, ejerciendo mi trabajo, ir a domicilios, en donde hay personas que tienen algún grado de discapacidad, y ellos ya tienen como incorporado un cierto procedimiento. O sea, por ejemplo, alguna ayuda que tengan que tener a disposición para el proceso de, por ejemplo, un sismo o un incendio, que las personas, de repente, en situación de discapacidad, tengan un libre acceso o estén más posicionados cerca de las vías de evacuación, ¿ya? Que son cosas, quizás, como de sentido común, pero que siempre es bueno considerarlo también. Oye, Víctor, bueno, para que se entienda un poco que estamos en vivo, no sé si está la posibilidad, Víctor, de que puedas usar auriculares, audífonos, porque tenemos ahí como un retorno que nos molesta un poco. No sé si puedes ponerte audífonos para poder mejorar el audio. Mira, a mano no tengo en estos momentos, pero dame un minuto. Te sacamos un poquito de cámara mientras buscas, porque así optimizamos también el sonido, Víctor. Y yo me voy a quedar, como decimos en la gente que ha estado en radio, rayerando un poco, porque, claro, lo que dice Víctor es súper importante. Cuando hay personas que tienen algún tipo de discapacidad en el entorno, la idea es que también se puedan previsualizar los riesgos. Y eso significa, por ejemplo, y tal como también lo dice Víctor, que estén en los posibles espacios de evacuación, estén libres de obstáculos. Si hay escaleras, por ejemplo, que no haya objetos tapando esa escalera o dificultando el acceso. Lo mismo pasa con las puertas, ¿no? A veces tendemos a asegurar demasiado una puerta, sin embargo, hay que tener en consideración que cuando se trata de un acceso o de una vía de escape que eventualmente podamos usar ante una situación de peligro, esa debe tener menos dificultad para poder abrirla, ¿ya? Por ejemplo. Otra cosa importante también, Víctor hablaba, en el caso de las personas que tenemos discapacidad visual, de alarma sonora. Y eso está súper interesante si se implementa bien y cuando ya vuelva, Víctor, vamos a profundizar un poquito en eso, porque muchas veces no tomamos en consideración, ¿ya? Que evidentemente las personas con discapacidad visual no vamos a poder advertir una señal lumínica o si hay, por ejemplo, un incendio, ¿no? Tal vez podamos sentir el calor, pero es mucho mejor tener una alerta mucho antes de que ese calor nos queme, precisamente, ¿no? En fin, son muchas situaciones. Lo que pasa también en las personas con discapacidad auditiva, en las personas sordas, por ejemplo, las personas que tienen menos audición, evidentemente van a necesitar una comunicación más directa, que se le pueda hablar tal vez de frente, que se pueda modular bien, ya muchas veces no todas las personas manejan, manejamos lengua de señas nativa de algún país, sin embargo, si logramos modular bien, podemos también advertir a una persona con discapacidad auditiva de mejor forma ante un peligro. La verdad es que ahí hay muchas cosas y, bueno, si ustedes también tienen alguna duda o quieren contarnos alguna experiencia que hayan vivido en su vida ante una situación de emergencia, bueno, cuéntenos también, ahí nosotros le vamos a también a comentar a Víctor y, bueno, si esa experiencia sirve para que todos podamos aprender y nutrirnos también de lo que han vivido nuestros usuarios, bueno, mucho mejor. ¿Volvió, Víctor, o no? No, no, andaba buscando un bífono en Víctor, pero acuérdense que estamos transmitiendo los alimbios, ahí está Víctor, a través de nuestro Facebook, estamos en LinkedIn también y a través de Instagram para que nos dejen preguntas y todo lo más. Víctor, ahora sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Escucho fuerte y claro, Víctor. Ya, ahora sí. Súper. Víctor, retomemos entonces, porque quedamos en algo que es muy interesante y que tiene que ver con los recursos que podemos utilizar a la hora de enfrentar una emergencia y, en realidad, para hacer una evacuación inclusiva, porque hay un tema, las emergencias obviamente no distinguen a qué personas van a afectar y, por ende, los planes de evacuación, me imagino, también deben ser, y por normativa, ojalá, pudieran ser todos inclusivos, ¿ya? Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué pasa, por ejemplo, por discapacidad? ¿Cómo actuamos con una persona ciega? ¿Cómo actuamos con una persona sorda? ¿Cómo actuamos con una persona con movilidad reducida ante una situación de riesgo? Ya, perfecto. Bueno, te alcancé a escuchar un poco que estabas hablando ahí de algunas como soluciones tecnológicas que quizás podríamos darle ese nombre para, de repente, guiar a una persona en situación de discapacidad, por ejemplo, visual, auditiva, etcétera. Ahora, en base a lo que tú me preguntas, mira, cosas como bien puntuales. Una persona con discapacidad física. Actualmente, en Chile, en Chile al menos, ¿ya? En Chile al menos, existe una legislación que habla de materia de seguridad, por ejemplo, laboral, ¿ya? Ahí sale un poco el tema de los planes de emergencia. Y, por ejemplo, para el tema de la discapacidad física, existen algunas ayudas que, de repente, facilitan procesos de evacuación. Hoy en el mercado existen, por ejemplo, sillas de evacuación, ¿ya? Que si bien no es algo obligatorio, porque no hay nada que te obligue eventualmente como a adquirir este bien, sí está probado que ayuda a facilitar el proceso de evacuación para alguien con discapacidad física, por ejemplo, un usuario en silla de ruedas, ¿ya? A la vez, por ejemplo, en el caso de una discapacidad intelectual o cognitiva, ¿ya? Algo súper importante es el tener las estrategias desde la parte, desde lo que es el manejo de la situación del estrés para con este tipo de personas. Hay que entender que ellos, de repente, pueden sufrir crisis de angustia, pueden ver exacerbado un poco su nivel de estrés. La ansiedad también, ¿no? La ansiedad, exacto, porque pueden no estar comprendiendo bien lo que está ocurriendo. Entonces, ahí es súper importante la contención, ¿ya? Si lo llevamos quizá al mundo del trabajo, pucha, ¿quién te puede entregar mejor contención? Quizás el compañero de trabajo que tienes al lado o alguien con el cual interactúas constantemente, ¿ya? Si lo llevamos obviamente al plano del hogar, la familia o alguien que tenga más confianza o que tenga más herramientas blandas para poder como ayudar a esta persona. Si lo llevamos quizá en el caso de una discapacidad, por ejemplo, visual, el también generar la confianza con la persona para poder guiarlo en el proceso de evacuación y comentándole, mira, vamos pasando por tal lugar, vamos a acercarnos a una vía de evacuación, vamos a ir a la planta a tal lugar, mi nombre es tal persona, en caso que no lo conozca, ¿ya? O en caso que obviamente, por ejemplo, estemos en el trabajo, uno sabe cuál es quizás el compañero que te está ayudando. En el caso quizás de alguien con discapacidad, no sé, auditiva o visual también, yo señalaba el tema de las alarmas acústicas, ¿ya? Eso de repente se ve harto como en el mundo laboral y si bien existen alarmas acústicas como a nivel general, pero de repente podemos tener luces que se encienden y que uno pueda visualizar, ah, ya, perfecto, por allá es el proceso de evacuación, hay algunas ayudas que de repente se iluminan pasillos, por ejemplo, para facilitar los vías de evacuación, sobre todo, por ejemplo, si hay presencia de humo, ¿ya? Entonces, hay como un abanico menos amplio de eventuales ayudas que pueden facilitar estos procesos. Oye, Víctor, ¿sabes qué? Está conectada Gianna Blanch, ella es de Argentina, y nos hace una observación, dice, bueno, en general nunca sabemos dónde están las vías de evacuación, dónde están las puertas, por ejemplo, y parece que esto es un mal, podríamos decir, que afecta no solamente a Chile, que es el ejemplo que conocemos más de cerca, sino que en realidad es una despreocupación en términos generales, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros que somos usuarios de un servicio, estamos en una tienda, en un centro comercial, estamos en nuestro lugar de trabajo, y vemos que no están, por ejemplo, que no hay un plan de emergencia, que no están delimitados los accesos, las vías de escape, de evacuación, ¿qué podemos hacer? Es una muy gran inquietud y es un problema que creo que es transversal, ya pasa en Chile, pasa en Argentina, probablemente pasa en muchos otros lugares. Mira, la verdad que nosotros como BAU, al menos, ¿cuál es el enfoque o qué es lo que buscamos? Nosotros como BAU tenemos un ecosistema, ya que básicamente es una serie de instancias en las cuales apoyamos de repente a instituciones en poder abordar estos temas, y finalmente lo que uno busca es poder posicionar o tratar de entregarle a cada institución un abanico de toma de posibilidades como para poder hacer estos procesos de evacuación un poco más eficientes, ¿ya? Por ejemplo, tú me comentabas el tema un centro comercial, ¿ya? Y efectivamente, en un centro comercial tan grande, me puede tocar la emergencia en cualquier lugar, y por ejemplo, para alguien con discapacidad visual, efectivamente, es súper complejo el poder orientarse. Entonces, ahí de repente hay que quizás considerar otro tipo de ayudas como táctiles que pudiesen ayudar, pero también, dado el contexto, lo clave es que la misma institución en la que uno ha estado, el mall, el cine, etcétera, uno pudiese acercarse quizás también a conversar a ellos y consultarles, oye, en caso de alguna eventualidad, ¿cuál es su cuál es su forma de enfrentar una situación así? Por ejemplo, no sé, cuando uno va al cine siempre colocan como esta típica, como corto, ¿ya? De algunos segunditos, donde te explican el cine cuenta con X vías de evacuación, etcétera. Pero eso quizás, yo que a lo mejor no tengo discapacidad visual, lo tengo súper claro, pero alguien que tiene algún grado de discapacidad es más complejo. Entonces, ahí... Es como lo que pasa con las demostraciones de los aviones, ¿no? Cuando usted sube y empieza el avión antes de despegar, y te dicen, bueno, de qué forma usar el cinturón, el chaleco salvadera, las salidas de emergencia. Pero, claro, ahí hay un tema que tú dices, Víctor, y que es súper importante, porque nos dicen que hay una salida de emergencia, y que hay que seguir las líneas o las luces para llegar a la puerta de emergencia. Pero las personas, por ejemplo, que tenemos discapacidad visual, no vamos a ver eso. Y ahí, quiero enlazarlo con un comentario que nos hace Nicole, que también nos está escuchando, nos está viendo, dice, es súper importante también el tema de la empatía. Y eso a la vez, yo lo quiero enlazar, Víctor, con, por ejemplo, lo que pasa con las personas con alguna discapacidad cognitiva, con alguna discapacidad que no es evidente, quizás, que no es una silla de ruedas, no es un bastón, pero que quizás pudiera tener mucho más dificultades. Tú hablabas de pronto de cómo se distorsiona un poco la realidad, se puede, por ejemplo, interpretar algo de manera errónea o hacer algún tipo de comentario. Y, bueno, puede pasar que la misma ansiedad también por el peligro a una persona con discapacidad cognitiva la haga reaccionar de esa manera, ¿no? Y ahí la empatía es súper importante. Sí, la empatía es súper importante y creo que también, a ver, creo que no existe, y soy como súper sincero en eso, creo que no existe como un único camino en este tipo de situaciones, porque el universo o el abanico de personas en situación de discapacidad es muy amplio. Hay personas que tienen más de un tipo de discapacidad, ¿ya? Y resulta que, por ejemplo, en el caso de las personas que a lo mejor tienen alguna discapacidad intelectual o incluso, por ejemplo, hoy tenemos una cantidad no menor de personas en nuestra población que tienen algún grado de alteración sensorial, ya que, por ejemplo, el ruido les puede generar un descontrol completo porque les genera angustia o les genera como una alerta sobre exagerada. Y la empatía obviamente es importante, pero creo que acá la clave también es poder poner estos temas sobre la mesa. Y quizás nosotros también como personas que hacemos uso de un servicio, porque el ir a un mall es un servicio, el ir al cine es un servicio, el ir al baño es un servicio, el ir a estudiar es un servicio, y exigir también que las instituciones transmitan la información. Porque si nos ponemos quizás como medios quisquillosos, por ejemplo, ¿cuál es el protocolo que tiene un cine para evacuar a alguien con discapacidad? ¿Lo manejamos? ¿Lo sabemos? Si no lo preguntamos, no lo tenemos claro, ¿ya? Lo podemos suponer, ¿ya? Pero creo que a lo mejor hay un papel que es súper importante, es que las mismas personas en situación de discapacidad, y no necesariamente las personas solo con discapacidad, sino que todos pudiésemos empezar a presionar a que este tipo de situaciones se enfrenten, se conversen y se difundan de mejor manera. Es súper importante ese punto, Víctor. De hecho, tiene mucho que ver con algo que tú decías hace un rato, ¿no? Quizás, por ejemplo, contar con ciertos recursos técnicos, o ayudas técnicas para realizar evacuaciones inclusivas, no está normado hoy día. Y si no está normado eso, y si no es tal vez obligatorio o legal, que no sé, un centro comercial o una empresa, o alguien que atienda a público, a personas con discapacidad, tenga este tipo de elementos, bueno, mucho menos es porque existe la normativa. De hecho, igual quería preguntarte sobre eso, ¿no? ¿Qué, desde tu opinión, qué debiera ocurrir a nivel normativo o legal con este tema? De los planes de evacuación, tanto en servicios públicos, en lugares privados, bueno, en la casa tal vez es un poquito más difícil manejarlo, ya a nivel familiar, me refiero a fiscalizarlo, pero en lugares públicos, por ejemplo. ¿Qué debiera pasar? ¿Debiera esto ser una normativa, una ley? Lo que pasa es que, a ver, actualmente hay leyes que obviamente buscan garantizar un buen accionar en caso de emergencia y otros temas en salud. O sea, me voy a quizás salir un poco del tema de la evacuación solamente, pero, por ejemplo, existen normativas laborales que tienen que garantizar, obviamente, la salud física y la integralidad completa de cualquier persona ante alguna eventual emergencia. Pero, de lleno a este tema de las ayudas quizás como tecnológicas como para emergencia, yo creo que el tema pronto va a ir como tomando un carácter un poco más obligatorio acá en Chile. Ya tenemos algunas leyes ya en Chile que, por ejemplo, está la ley de inclusión laboral, que están ampliando un poco más este campo. Y yo creo que en algún momento va quizás a surgir una, no sé si una ley, pero al menos un estándar en donde se incorporen estas ayudas tecnológicas. Ahora, igual actualmente ya hay algunas como buenas prácticas que se están implementando y si lo llevamos quizás a instituciones, las alarmas acústicas existen de mucho tiempo atrás, las señalíticas ya están presentes, pero el tema cuál es que, claro, quizás falta hacerlo transversal para cualquier lugar. Y yo creo que una de las barreras más grandes que tenemos actualmente tiene que ver con la información, ¿ya? Que es, que es, que es el, claro, a lo mejor en la casa es un contexto, un contexto un poco más controlado, lo puedo quizás manejar. En el trabajo quizás también lo puedo manejar, pero en ambientes masivos donde hay gran flujo de gente, suele ser mucho más complicado y quizás ahí falta como presionar un poquito más para tener un poco más de información al alcance y tener claro qué es lo que ocurre, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? En caso de una eventualidad, ¿con qué cuentan? ¿Qué tienen? ¿Qué no tienen? ¿O qué es lo que tengo que hacer? ¿Ya? Yo creo que falta todavía mucho desarrollo y me imagino que en otras partes del mundo el tema puede que esté un poco más desarrollado o quizás no tanto, pero creo que va un poco para allá el tema actualmente legalmente. Oye, Víctor, lo que conocemos nosotros muy de cerca, porque estamos en Chile, pero también lo hemos visto ante catástrofes gigantes en Estados Unidos, incendios en, qué sé yo, en California, en otros países de Latinoamérica, también en Europa cuando se han producido inundaciones por los inviernos que son supermarcados, olas de frío, en fin. Y convivimos siempre con las emergencias, pero de pronto parece ser que a pesar de esos contextos como que o no tomamos conciencia o no se, derechamente no se empatiza y alguien, Ivette, ahí nos hacía un comentario sobre que ya la próxima semana, ¿no? Se conmemora un año más, ya son 14 años del terremoto del 27 de febrero del 2010, que azotó a la zona centro-sur de Chile, que dejó muchos daños, pero también muchas personas fallecidas. Y bueno, hasta ese minuto teníamos, yo creo, una cultura sísmica más basada en la improvisación que en otra cosa. ¿Crees tú que de ahí hasta acá hemos ampliado un poco esa cultura ante una situación de emergencia, hemos mejorado, seguimos igual? ¿Cómo lo analizas? Mira, te lo voy a hablar quizás como desde la mirada, no tanto de la kinesiología, sino como desde los organismos de emergencia. Yo creo que efectivamente hemos avanzado, hoy hay otro tipo de gestión de los riesgos, hay otro tipo de análisis, se tienen más herramientas para esto, pero siempre puede quedar la sensación de que va a faltar algo, porque la verdad que las emergencias son súper dinámicas, o sea, es algo que cuesta como encasillarlo, es decir, tengo completamente resuelto todo, o sea, siempre va a haber algo que a lo mejor va a quedar ahí un poco suelto, pero creo que lo más importante es como el cómo tú gestionas recursos extra, ya sea humano y tecnológico, como para estas situaciones. Pero eso diría yo que se relaciona más con un tema a nivel institucional, a nivel de autoridades, pero la pregunta es qué pasa con nosotros, con las personas naturales, sobre cómo reaccionamos ante emergencia, y si obviamente todas estas experiencias nos han ayudado también a fortalecernos, o nos han enseñado, ¿hemos aprendido algo? Yo creo, a ver, voy a ajustar una opinión netamente personal, yo creo que de qué hemos aprendido hemos aprendido, ahora, no sé si hemos aprendido lo suficiente, y quizás lo que nos falta es ser un poco más rigurosos, ¿ya? ¿Rigurosos en qué? En tener mucha más claridad, o mucho más como internalizado en nuestro inconsciente, y también en nuestra como día a día, de que ante una eventual emergencia, hay cosas que tenemos que hacer sí o sí, ¿ya? Yo voy a hacer una crítica un poco como, desde el entorno laboral, porque también conozco mucho como el tema de la prevención de riesgo a nivel de las organizaciones, pero muchas veces hacen simulacros, y el simulacro no necesariamente refleja lo que uno puede vivir en una situación real, pero sirve, ¿sirve para qué? Para poder tener como la toma de decisiones un poco más clara, y quizás nos está faltando todavía, obviamente, como comunidad y como sociedad, el tener un poco más asimilado, que cada vez que hablamos de estos temas, no es que uno quiera como ponerse ni trágico ni nada, sino que es importante... Ni estar todo roto en el alma, ¿no? Exacto. Es importante que estos temas siempre estén ahí presentes, porque nos hacen tomar las decisiones correctas en el momento adecuado, ¿ya? Y eso es un tema como cultural. Víctor, no puedo dejar de preguntarte, tú eres bombero, ¿en qué área te especializas dentro de la institución? Porque hay rescate, hay rescate vehicular, hay incendios, emergencias químicas... La verdad que, bueno, yo pertenezco a una compañía que se dedica al tema de rescate, ya, o bien, bueno, partamos de la base que Bomberos nació como una institución para el trabajo de incendios, con el tiempo se ha ido masificando, esto aumentó y hoy hay otro tipo de emergencias, así que se pueden como cubrir. Pero sí, es más como del área de, obviamente, incendios y rescates, rescates como, en general, en automóviles, en espacios confinados, en ascensores, entonces, ese es como un poco el área, pero la verdad que eso es como bastante transversal para Bomberos de Chile en general. Víctor, y te ha tocado en estos años de trabajo, que entiendo que son 15, como voluntario bombero, te ha tocado enfrentar una situación de rescate, por ejemplo, a una persona con alguna discapacidad, o te ha tocado también ver cómo quizá una persona en condiciones normales, tal vez pasa, y me imagino que debe ser terrible, ¿no? Pero pasar de no tener, tal vez, ningún problema físico a adquirir una discapacidad por un accidente, por un incendio, ¿cómo abordas esa situación? Desde tu punto de vista como de Bomberos, porque también es fuerte, me imagino. Sí, pero mira, hoy creo que como Bomberos de Chile en general se ha ido preparando más también estas situaciones. Se van capacitando, sí. Sí, se van capacitando. De hecho, Bomberos tiene como una capacitación que es de rescate inclusivo, ¿ya? En donde te marcan ciertas pautas de toma de decisiones y el cómo abordar este tipo de emergencia. Pero mira, a mí personalmente me tocó en algún momento estar en un aluvión, con lo que sabemos que eso pueda generar. Y la verdad que, pucha, en los aluviones te puede tocar no solamente personas con discapacidad, pero en esta situación en particular sí nos tocó en algunas ocasiones con varios colegas tener que hacer evacuaciones de personas con algún grado de discapacidad física o incluso adultos mayores que tenían muy poca movilidad o que estaban casi en postración. Y la verdad que uno tenía, nosotros teníamos como un prediseñado el cómo, ¿ya? Pero obviamente la situación de repente te pone pruebas que tienes que resolver como en el minuto, ¿ya? Por ejemplo, yo te he comentado un poco el tema de las sillas de evacuación, ¿ya? Que es como un ejemplo, pero antiguamente se utilizaban procesos de evacuación con tablas espinales que son unos dispositivos que tenemos no solo bomberos, sino que muchas instituciones, ya los policlínicos tienen, el SAMU tiene, y resulta que, no sé, de repente puedes tener durante una emergencia una barrera arquitectónica que te impide utilizar ese recurso, ¿ya? Por ejemplo, Víctor. Por ejemplo, mira, cómo evacuar una persona desde un segundo piso o en un departamento, en estos bloques de departamentos de tres, de cuatro niveles, ya que no cuentan con ascensor, ¿ya? Y que tienes que evacuar a una persona quizás desde un segundo o tercer nivel, ¿ya? Y resulta que la lógica, ¿qué nos diría? Bueno, la cargamos y la bajamos, ¿ya? Esa sería quizás la lógica como inmediata, como inmediata, exacto, como inmediata. Pero, por ejemplo, la silla de evacuación puede permitir bajar a alguien, ¿ya? Entonces, ahí obviamente estás contando con un recurso técnico y ese recurso quizás igual te puede ayudar sobre todo cuando te tocan, no sé, como bomberos o incluso la gente, el SAMU, me voy a poner un poco en el papel de ellos, que a lo mejor se encuentran con una escalera o una casa que tiene un espacio reducido, la escalera es de una infraestructura o arquitectura de una forma que no permite el uso de una tabla, ¿ya? Entonces, hoy hay como un par de recursos y al menos la compañía en la que yo pertenezco cuenta, por ejemplo, con una silla de evacuación como para esta situación, ¿ya? Ahora, es algo que contamos nosotros probablemente otras compañías a lo largo del país capaz que igual la tengan, pero es un insumo que apareció que te puede servir. Oye, Víctor, bueno, se nos va acabando el tiempo y nos quedan varias preguntas o comentarios también de la gente que nos ve ahí. Andrea, por ejemplo, dice, en general no se incluye a las personas con discapacidad en los ejercicios, por ejemplo, en los simulacros, ¿no? No se les toman cuenta y eso es súper grave, Víctor, porque se está ejercitando para saber cómo reaccionar ante un peligro y evidentemente lo primero que debería ocurrir ahí es que todas las personas en una organización pública, privada, participen de estos ejercicios, ¿no? Y lo otro también, decir, Víctor, que hay un mito urbano para ese ahí, ¿no? Cuando hay una situación de emergencia, las personas con discapacidad deben ser evacuadas al mismo tiempo que el resto, no después. Exacto. Sí, mira, ese es un tema bien importante. Bueno, una de las cosas que buscamos como BAU hacer nosotros es poder, como te comenté anteriormente, ayudar a las instituciones a generar estos planes de emergencia inclusivos. De hecho, nosotros generamos un programa que es de asesoría anual a las empresas en donde les damos estos tips, ya, cómo mejorar aspectos de accesibilidad, qué ayudas técnicas quizás considerar, cómo mejorar algunos temas de información, de señalética, etcétera, para que estos procesos sean más como inclusivos y más eficientes. Ahora, si es verdad que tenemos como un poco culturalizado, ¿ya? Y eso es como bien dices tú, es un mito. La verdad que al momento de una emergencia no hay personas de primera y segunda categoría. Acá somos todos iguales, ¿ya? Somos todos iguales y obviamente hay que evacuarlos a todos, ¿ya? Y ahí por eso es importante el tema que yo te comentaba de los simulacros, ¿ya? Acá en Chile al menos se tiene como por un tema como de de buena práctica realizar simulacros a lo menos una vez al año, ¿ya? Nosotros, ¿qué es lo que sugerimos? Y sobre todo pensando en este tema de la inclusión. Nosotros lo que sugerimos, más allá de imponer porque es una sugerencia, pero ojalá estos planes de evacuación no fuesen una sola vez, quizás fuesen semestralmente, unas dos o tres veces, o por trimestre. Que se pueden ensayar unas dos veces por semestre. Sí, unas dos veces por semestre quizás. ¿Para qué? Para automatizar un poco más la toma de decisiones para ver qué puede estar faltando y también para que la misma gente sepa el cómo reaccionar con colegas o personas que pueden tener algún grado de discapacidad que, ojo, quizás hoy día se está visibilizando más, pero personas en situación de discapacidad hemos tenido siempre en el mundo laboral. Siempre. Solo que hoy hay algunos aspectos legales que están como tratando de forzar un poquito más este proceso de inclusión. ¿Ya? Pero sí nos ha pasado que de repente en los simulacros, como bien dices tú, las personas con discapacidad como que les evacuaban al final. ¿Ya? Habían pasado cuatro o cinco minutos del proceso de evacuación y recién iban sacando a las personas con algún grado de discapacidad física. Que es mucho tiempo. Y eso la verdad que es mucho tiempo. Entonces, eso la verdad que se tiene que practicar y la única forma de saber cuáles son las brechas que tenemos es haciendo los simulacros o las prácticas constantes. Oye, fíjate que esto da para mucho. La gente está participando harto y nos gusta. Máximo dice muchas veces las mismas construcciones o la arquitectura, se entiende, no da también lugar a poder manejar estos ejercicios y también enfrentar desastres. El tema de la arquitectura también es muy complejo, ¿no? Porque muchas veces las estructuras, Víctor, no están diseñadas siquiera para un plan de evacuación, menos para evacuación inclusiva, ¿no? Exactamente. De hecho, una de las grandes brechas que se hablan un poco en inclusión a nivel general son las brechas en accesibilidad, ¿ya? Que ahí tiene que ver mucho la infraestructura, la arquitectura, el lenguaje, la comunicación. Pero sí, efectivamente, creo que la arquitectura es un punto importante porque muchas veces nos enfrentamos ante infraestructura que en realidad prestaba una función y cumple otra, ¿ya? Y no está obviamente preparada para quizás gran cantidad de gente, y es un desafío bien grande, la verdad, para la sociedad en general, no solamente para ese organismo en particular que quizás utilice esa infraestructura, pero es un desafío para los sistemas de emergencia, para bomberos, para el SAMU, para, no sé, para todos en general. Para todos los organismos de emergencia que funcionan en cada país, porque nosotros nos referimos a los servicios de atención de urgencia en Chile, pero claro, hay gente que nos está viendo también en Argentina, en Perú, en Colombia, en España también, bueno, en diferentes lugares y que, primero, tal como decía Víctor, es muy importante que nosotros mismos quienes tenemos requerimientos ante una situación como esta de emergencia, podamos transmitir estos conocimientos, que tengamos también claros los conceptos, que podamos decirle tal vez a un prevencionista, que podamos transmitirlo en nuestros trabajos, ¿no? cómo se puede hacer evacuación inclusiva y obviamente al mismo tiempo para todos. Víctor, se nos acaba el tiempo, pero quiero que terminemos con algo bien interesante, porque BAU Accesibilidad en su espacio de Academia BAU está dictando precisamente un curso hace ya poco más de un año de evacuación inclusiva y accesible, que yo lo tomé personalmente hace un año, y bueno, quiero preguntarte qué personas pueden tomar este curso, lo pueden hacer desde otros países, tal vez que no sea en Chile, y además, ¿cuáles son los alcances que ustedes buscan con este curso de evacuación inclusiva? Ya, perfecto. Mira, el curso la verdad es abierto para cualquier persona, ya, se puede realizar el curso a través de la Academia BAU online, ya, ahí pueden tomar contacto con BAU y poder acceder a este curso, puede ser desde cualquier parte del mundo, ya, y qué es lo que buscamos, en realidad, nosotros nos quisimos hacer como, tomar como un poco esta bandera, ya, por decir de una forma, y vimos que había una necesidad de poder entregar más conceptos y profundizar un poco en los planes de evacuación, ya, y qué es lo que buscamos finalmente, posicionar que un buen análisis de accesibilidad, el entender qué es la discapacidad, el entender las particularidades de cada uno de los tipos de discapacidad que a lo mejor podamos enfrentar, va a ser clave para poder tener un buen proceso de diseño de un plan de emergencia, ya, y son herramientas que de repente el personal que es más técnico, quizás voy a nombrar unos prevencionistas de riesgo o la gente de seguridad en general, quizás no necesariamente maneja estos conceptos, entonces, lo que buscamos es posicionar esto y ayudarlos a desarrollar esto con una mirada más inclusiva, ya, hay accesibilidad, tipos de discapacidad, algunas buenas prácticas con cada uno de los tipos de discapacidad y algunas ayudas como auditivas, visuales, señaléticas, sillas de evacuación u otros dispositivos que puedan facilitar estos procesos de evacuación. Víctor, ¿te parece si terminamos entregando dos tips, ¿no?, por, de cómo hacer una evacuación accesible e inclusiva por discapacidad, por ejemplo, persona con discapacidad visual, ¿qué podemos hacer? Ya, ahí, por ejemplo, discapacidad visual, tenemos, lo que yo te comentaba, las alarmas acústicas que siempre ayudan, ¿ya?, y ahí también es súper importante el tener las áreas de tránsito libres de obstáculos, ¿ya?, eso es súper importante y voy a hacer como harto énfasis en eso porque nos ha pasado que de repente en situaciones de emergencia las vías de evacuación no están 100% despejadas, ¿ya?, entonces, este es un tema súper importante y obviamente se le puede sumar a él que siempre uno pueda asistir, ¿ya?, obviamente de la mejor manera posible a alguien con discapacidad visual. El tema de los accesos y de las rampas y las puertas despejadas en realidad es bien transversal, así que está súper bueno eso. ¿Tips para discapacidad auditiva, por ejemplo, personas sordas o con baja visión? Ya, bueno, ahí tú tú habías comentado un poco, ahí es súper importante el informarle a la persona y ojalá siempre hablándole de frente, ¿ya?, de que estamos ante alguna situación. Obviamente ahí es súper importante que ellos estén al tanto de que está ocurriendo y acompañarlos también en el proceso, ¿ya?, ahí también el tema de las señaléticas toma un rol fundamental, ¿ya?, que es algo que nosotros igual señalamos harto en el curso, de repente que la señalética sea visible nos ha pasado en muchas ocasiones que vamos a algunos lugares a hacer auditoría o algunos análisis y las señaléticas están ocultas, ¿ya?, están ocultas detrás de una caja o incluso están ocultas o en una situación o en el aire o puestas en altura, pero son tamaños muy diminutos y no se logran percibir bien, ¿ya?, entonces igual es un punto importante. Muy habitual, es como cuando uno va a un restaurante o un lugar y el baño de accesibilidad está sellado y nadie tiene la llave o de repente no sabes dónde están los baños literalmente porque no hay nada que te indique, o sea, como que tú armas una idea, ah, parece que están por allá o lo pregunto, pero no se logra evidenciar a simple vista. Víctor, tips de evacuación para personas con movilidad reducida. Ya, mira, ahí... Solo de silla y rueda, por ejemplo. Sí, bueno, ahí volvemos al tema de los accesos, ¿ya? Mira, algo que me ha tocado mucho cuando de repente voy como a oficinas, que la persona que utiliza silla de ruedas está en un lugar alejado de la vía de evacuación, ¿ya? O sea, ya pierde tiempo en el traslado, en el tránsito, el acceso a la vía de evacuación y lo otro es que ojalá la vía de evacuación como te comenté anteriormente sea expedita, ¿ya? Ahí también es importante contar con algunas ayudas que pudiese ser, por ejemplo, una silla de evacuación, ¿ya? Porque en este sentido lo importante es salvar a la persona, ¿ya? Y la silla de evacuación permite, por ejemplo, que una persona en silla de ruedas pueda ser evacuada de forma más rápida, ¿ya? También los apoyos, ¿ya? Ahí, mira, hoy la normativa no te obliga, pero una figura que está tomando como mucho, mucha fuerza es el contar con monitores de apoyo para estas situaciones, ¿ya? Que pueden ser los mismos colegas de trabajo o personas que a lo mejor están en un mall y que están preparadas para ello y que asisten a personas en situación de discapacidad ante situación de emergencia. En el fondo que los comités de emergencia también internos aborden esta temática. Sí, y sean más amplios, como que no sean tan acotados, porque hay que entender que la emergencia, pucha, mira, imagínate a alguien con discapacidad física le toca la emergencia justo en un casino, ¿ya? De alimentación o en su oficina o en el mall, ¿ya? Entonces, esto es la verdad que hay que como ampliar un poco el abanico y no tratar de ser tan escuetos. Ok. Oye, y finalmente, si terminamos ya con tips para personas con discapacidad cognitiva, intelectual, ahí es importante señalar que hay que acompañar todo el tiempo, que hay que tratar de contener a las personas que muchas veces tienen trastornos de ansiedad además, entonces ahí también tratar de comprender esa situación, si hay alguna medicación que esa persona esté utilizando, ojalá tenerla a mano también para utilizarla y que la persona pueda reducir esa ansiedad, esa incertidumbre, ¿ya? Contener y tratar de explicar de la manera más gráfica todo lo que está pasando, ¿no? Porque muchas veces y me ha tocado verlo personalmente que ante situaciones de emergencia alguna persona con discapacidad intelectual o cognitiva se distorsiona, ¿no? Se va un poco de la realidad y eso es el lógico para ese tipo de condiciones, así que también es bueno tenerlo en consideración. Víctor, gracias por estar hoy día con nosotros y lo último, ¿cuáles son los canales de contacto, el sitio web, las redes sociales de VAU para que la gente pueda conocerlos más? Perfecto, mira, a ver, tenemos, bueno, Instagram, ¿ya? Que es accesibilidad.cl, ¿ya? En LinkedIn estamos como VAU Accesibilidad Universal, ¿ya? Y la página de VAU Accesibilidad es accesibilidad.cl, www.accesibilidad.cl. Ahí en la página de hecho está toda la información incluso del curso, del mismo curso que tú hiciste, ¿ya? Ahí vimos un poco tu comentario cuando hiciste el curso, así que agradecemos obviamente tus palabras, pero ahí pueden encontrar información no solo del curso sino que de muchas otras cosas que tiene este ecosistema de VAU que partamos de la base, no es que vendamos insumos, en realidad, para quizás como ser un poquito más claro, tratamos de vender buenas prácticas y asesorar y acompañar a la empresa en desarrollar algo de buena forma en términos de inclusión y accesibilidad. Sí, que muchas veces tiene que ver no solo con espacios físicos sino también con la actitudinal, ¿no? En cómo vamos cambiando tal como lo decías tú, Víctor, hace un rato, cómo vamos cambiando esta mirada, ampliando el abanico de opciones y haciendo que la discapacidad no solo se quede en eso, ¿no? Sino que además tengamos herramientas para enfrentar situaciones de emergencia, para potenciar la inclusión o la accesibilidad laboral, en fin, y BAU efectivamente tiene una cultura organizacional que va en en pro de eso, ¿no? Así que, Víctor, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tus conocimientos con la comunidad Lazarillo Global y bueno, es toda para más así que seguramente nos vamos a volver a reunir. Sí, no, gracias a ustedes por la invitación, la verdad que es un tema muy amplio, ya, se puede conversar mucho rato al respecto, pero siempre se agradece el dar un punto de partida. Oye, Víctor, muchas gracias, un abrazo, saludos también a Andrea Bodier, Simonetti, que ella es directora ejecutiva de BAU, a todo el equipo, a Iber, Muñoz, a Pedro Correa, el tremendo Pedro, nuestro Pedro, saludos a Pedro también, y bueno, gracias a todos por estar conectados ahí, Víctor, te mandamos un abrazo. No, muchas gracias a todos los que se conectaron y espero que estemos en contacto en una próxima oportunidad. Listo, gracias a ti, Víctor, y bueno, a la gente también, les mandamos un abrazo grande, gracias por estar ahí, no se olviden que si ustedes quieren proponernos algún tema para conversar, lo pueden hacer, están en nuestras redes sociales, Facebook, nos pueden dejar comentarios ahí, también a través de Instagram, en LinkedIn también, nos pueden dejar en nuestro Twitter, o x, arroba, lazarillo, app, y bueno, también está en el correo electrónico para que nos sugieran, nos den consejos, y nos sugieran temas, ¿no? Hola, arroba, lazarillo, punto, app, Pepe, aquí, la caro me, me manda algún mensaje, a ver, lo voy a ver, ah, perfecto, ya, oye, ya caro, gracias, bueno, Carolina Acosta, nuestra compañera ahí, en la parte técnica, y ya cuando tengamos este video completo, disponible, lo vamos a subir también a todas nuestras redes, al canal de YouTube, y les vamos a estar contando para que lo puedan revisar, y bueno, insisto, si quieren que conversemos de este tema de nuevo, o de otros temas, escríbanos y comuníquense, un abrazo para todos, para todas, que estén bien, esto fue, lazarillo en vivo, abrazo, chau. Esto fue, lazarillo en vivo. El live, donde nos juntamos a conversar sobre accesibilidad, avances y tendencias, junto a las voces que se la juegan por la inclusión en todo el mundo. Recuerda dejarnos tus saludos y comentarios en redes sociales, y visita www.lazarillo.app para estar en contacto. Lazarillo, mejor accesibilidad, más inclusión.